Hola Virgo, hoy es sábado 9 de febrero de 2019 y no te desanimes si algo no te sale tal y como tú deseas, sino más bien adáptate a las nuevas situaciones pues ahora con el inicio astral que estás viviendo estarás en la mejor disposición para efectuar cualquier tipo de transformación verdadera dentro de tu vida, o sea todo aquello que ha estado como atascado o que solamente estaba en tu mente y no sabías cómo darle un enfoque determinante, ahora es buena época para pasar a la acción. Lo más significativo que sucede en tu signo hoy es que aunque las cosas se dificulten siempre aparecen las soluciones en el último momento, así que no pierdas las esperanzas si tienes algún tipo de problema o conflicto. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si dejas que las emociones negativas te inquieten y perturben, terminarás enfermándote y sugestionándote, así que no le des tanta importancia a ello. No tomes para ti los problemas que los demás se han buscado. Si intentas solucionar asuntos ajenos, saldrías mal parado o parada y tu salud se dañaría, por ejemplo, a nivel nervioso, te acabarías de los nervios. En cuanto al trabajo, si escuchas con atención los comentarios y críticas de tus compañeros de trabajo y asimilas aquellas posiciones que sean positivas, descartando todas las que no te convengan, podrás mejorar aspectos poco positivos de tu forma de actuar en el presente. En cuanto a la economía, controla tus emociones y no te dejes llevar por sentimientos de frustración si pierdes un dinero o no te llega el pago que esperabas. Tú de por sí eres un signo brillante por excelencia y si aplicas esas buenas cualidades, tendrás un sábado totalmente prometedor. En cuanto al amor, hoy tienes un día muy interesante puesto que no debes intentar cambiar a esa persona que te interesa porque terminarías sufriendo muchísimo. Lo único que puedes hacer es o bien aceptarla como es o no tener relaciones con la misma. Además, tu estabilidad emocional depende muchísimo de cómo actúes en una situación de enfrentamiento que de un modo u otro puede aportarte cierta perspectiva. Digamos que si estáis mal o últimamente estáis un poquito fríos tú y tu pareja, podrás descubrir que no es tanto drama como que las cosas se irán poniendo en su lugar. Si estás soltero o soltera, dedica este día para poner orden a tu vida, no solo un orden material sino también un orden espiritual, quitarte de en medio esas cosas que son una carga para ti, ayudarte a progresar a ti mismo o a ti misma con la consecución de tus éxitos. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tienes tranquilidad, tienes paz, te sientes bien, te sientes en una predisposición mucho más equilibrada, sin ningún tipo de sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu deseo de superación constante. El entusiasmo que hoy te envuelve es magnífico. A nivel negativo, lo que tienes que evitar hoy es negarte al cambio y continuar en un plan que sabes que no va a dar buenos resultados, que es inútil seguir dando vueltas a esa situación. Y ten cuidado con la desconfianza y la sospecha hacia seres queridos o buenos amigos. No todo el mundo va a traicionarte, Virgo. Hay que seguir confiando en la humanidad siempre, siempre y siempre. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy te sientes feliz, hoy te sientes pleno o plena, hoy te sientes como si la situación tuviese control para ti. O sea, es como todo lo que estés estudiando, todo lo que estés proyectando va a tener una definición muy activa. Digamos que vas a sentirte en disposición del conocimiento, que en definitiva es lo más sabio que puedes hacer. Así que todo lo que estudies va a tener sentido para ti, claridad, certeza. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, te sientes feliz, te sientes bien y sientes como que el cielo es el límite. Podéis llegar a cualquier lugar juntos. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, se potencia la felicidad, el atrevimiento y el liderazgo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, conversaciones profundas, intelectuales y con un toque de sabiduría especial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!